Estuve muy contento con el equipo, en poco tiempo logramos ser un grupo muy unido y creo que nos lo merecíamos ya desde el primer partido. Yo desde lo personal lo viví muy bien, colectivamente también, nos llevamos muy bien en el equipo y fue un torneo muy lindo. Y a mi familia, a mi mamá Valeria, a mi papá Juan, a mi hermano Felipe, a mis entrenadores del club Mario y Fetty, a mis compañeros y a mucha gente que ahora no me acuerdo, pero que son para ellos. El pre federal nos ayuda un montón, nos hace jugar a los pibes, a la banda y espero también poder llegar lejos ahí en ese torneo con mi club. La final, la final fue muy importante ganarla, encima del clásico de provincias, ganamos dos veces, así que nada, creo que fui un poquito irregular en algunas partes, en algunos partidos, pero estoy muy contento por el crecimiento.